Una niña que sufrió una caída de un cuarto piso en un hogar de acogida del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI está evolucionando favorablemente gracias a Dios, según informó este lunes la institución en un comunicado que fue enviado con el Hospital Hugo Mendoza. El CONANI indica que la doctora Damelice Tem Vanderhorst, directora general del hospital, asegura que la niña se encuentra estable y bajo los cuidados de especialistas. Según un informe del Centro de Salud en el que permanece la niña ingresada, está evolucionando favorablemente. El CONANI informa que el pasado sábado una niña que estaba albergada en uno de sus hogares cayó de la azotea del edificio en circunstancias que presuntamente fueron accidentales. Esa es otra cosa. Un niño, no importa la edad que tengas, es un niño y debemos monitorearlo 24-7. Básicamente estamos trabajando lo que es la parte neurológica por el trauma, de ahí entonces la paciente se encuentra bajo ventilación mecánica, eso es parte de lo que es el manejo, contribuyendo a lo que sería el edema que se pudiera haber presentado por el mismo trauma. Tiene despertar esporádico y obedece comandos, o sea, uno le dice, le da un mandato y ella tiene respuesta. Por eso se encuentra en ventilación mecánica asistida. El plan entonces en las próximas horas y días es ir logrando el destete, lo que significa ir bajando parámetros ventilatorios, ver la respuesta que tiene la niña, ¿verdad? Y posteriormente nos planteamos en qué momento se pudiera extubar, si así no nos permite ella. Ella tiene movilidad, obviamente, pero en este momento hemos sido nosotros los que hemos decidido mantenerla dormida para entonces iniciar prontamente lo que sería el proceso del despertar. Estamos en este momento en medio de reuniones todo el tiempo para poder determinar los próximos pasos a seguir, para que esto salga al mejor puerto posible. Para el CUNANI siempre la salud, el bienestar de los niños y niñas adolescentes va a ser la prioridad. Muy triste esta noticia también, es importante siempre hacemos este énfasis de que la persona que vaya a dirigir una institución del Estado, lo que sea, que vaya a ser nombrada, que tenga conocimiento del área. Porque muchas veces en diferentes instituciones nombran a un compañero porque se hizo campaña y hay que nombrarlo ahí obligatoriamente, eso pasa con frecuencia en los gobiernos. Hay que nombrarlo ahí porque hay que ponerlo obligatoriamente porque hizo un trabajo en campaña, pero sin embargo no tiene la capacidad para dirigir cualquier institución o la institución en la que se le está nombrando. Esto no debió haber pasado. No debió haber pasado. Que fue un accidente, no debió haber pasado señores. No debió haber pasado y sobre todo cuando uno tiene, el presupuesto del Ministerio de Educación es altísimo y se luchó tanto para eso para que este tipo de cosas no pasaran. Vamos a darle continuidad a nuestro programa Entre Jerez. Recuerde que el camión Indubeca puede sorprenderte en tu sector y solamente debes tener en tu nevera cualquiera de nuestros productos, ya sea el salami super especial que es delicioso, el narancal y es que Indubeca quiere darte la oportunidad de que te ganes muchos premios. El camión de Indubeca puede llegar a tu sector y sorprenderte. Así que disfruta de todos los productos Indubeca y es orgullo dominicano. Cuando el sabor de tu día se divide en dos y tienes variedad para elegir, en cuadritos o longeado. Lo que quieres comer a solas y lo que vas a compartir en familia. Entre lo que va con todo y lo que siempre va contigo. Cuando preparas a tu antojo deliciosos platos para unir y compartir y sobre todo disfrutar. El sabor que le gusta a todos para cada momento del día. Cuando quieras y como quieras, todo con jamón Indubeca sabe mejor. Gracias. Gracias.